Entre más y más me vayas, más me ha vuelto un marido de ti Entre más y más a la distancia, más te quiero junto a mi Yo quisiera olvidarte y hablar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte porque pienso solo en ti Entre más y más me vayas, yo te quiero mucho más Entre más y más me vayas, más te quiero junto a mi Para ver tus lindos ojos, para oír tu qué hacemos Porque no me importa nada, hasta que tenga tu amor De alegría o de vida mía, no lo puedo yo negar Porque sueño con el día de que le puedas amar Un poquito de vida mía, un poquito de piedad Que me tienes de alegría y me dejes de pensar Entre más y más me vayas, yo te quiero mucho más Entre más y más me vayas, yo te quiero mucho más Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce Porque no me importa nada, hasta que tenga tu amor De alegría o de vida mía, no lo puedo yo negar Porque sueño con el día de que le puedas amar Solo pido la vida mía, un poquito de piedad Que me tienes de alegría o de vida mía, no lo puedo yo negar Que me tienes de alegría y me dejes de pensar Entre más lejos me marcha, más me acuerdo yo de ti Que me tienes de alegría o de vida mía, no lo puedo yo negar Que me tienes de alegría o de vida mía, no lo puedo yo negar